¿Qué son los tres factores más importantes que los jóvenes que están buscando trabajo privilegian a la hora de decidir dónde? Son, primero, que el lugar donde voy a ir sea atractivo, que sea una industria atractiva, una empresa que me ofrece un mundo multicultural con oportunidades globales, abiertas al mundo, donde eso me permita aprender y ver cosas distintas. Lo segundo es que existan de verdad oportunidades de desarrollo de carrera, donde los jóvenes, desde el momento que inician, desde los primeros días de trabajo, tengan una perspectiva de futuro, de que van a ir tomando nuevos desafíos, van a ir haciendo cosas distintas que los mantienen siempre interesados y comprometidos con lo que están haciendo. Y lo tercero, y muy importante también, y quizás de base, es que todo esto se desarrolla en un entorno, en un ambiente laboral agradable, donde el trato entre las personas sea justo, donde haya una manera de comunicarse empática, donde la forma en la que nos comunicamos unos y otros es transparente, y donde las maneras en que se hacen las cosas sean simples. Esto creo yo que son los tres elementos más importantes que hoy día los jóvenes privilegian a la hora de decidir dónde trabajar. El desarrollo del talento en empresas que hoy día trabajamos en formato flexible supone un desafío. ¿Y cómo hacerlo? Primero, invirtiendo en sistemas y programas de capacitación formales, donde la tecnología hoy día nos ayuda y nos permite el entrenamiento de personas que, si no están en el mismo lugar, pueden confluir en un mismo punto a través de la tecnología. Eso es uno. Segundo, el mismo esquema de trabajo flexible hace que las personas que están trabajando en una compañía tengan ese deseo y esas ganas de estar buscando dónde aprender, cómo conectarse, y eso también supone una autonomía importante que desarrolla a las personas. Y lo tercero, que hace que estas otras dos cosas funcionen de manera virtuosa, es reconocer siempre el trabajo bien hecho. En la medida que somos claros en reconocer las conductas apropiadas y las buenas decisiones, uno va dejando huellas y va marcando como un ejemplo a seguir del resto del equipo que aprende de esos ejemplos. Es una buena pregunta y en la TAM permanentemente nos estamos cuestionando y desafiando para mantener a nuestro talento comprometido y con el mismo ímpetu que desde el primer día que llegan a trabajar a nuestra compañía. Y la clave está en que tenemos un claro sentido de propósito. El propósito de alguna manera es la brújula, es la columna vertebral, es aquello que le da sentido al trabajo que hacemos, es eso que empuja a las personas a levantarse todos los días y a dedicarle más de 40 horas a la semana a esto, al trabajo. En una compañía, el hecho de invertir tiempo en el propósito va marcando claramente una cultura y la cultura, a pesar de ser un elemento vivo, cuando uno tiene claro y bien definido el propósito, esa cultura no va cambiando de manera oscilante porque nueva gente entra, sino que las personas que van incorporándose a la organización se van culturizando, van haciendo suyo el propósito y eso permite que cada día el talento vaya sacando mejores resultados, mejores innovaciones, mejores soluciones para los clientes con una clara visión de hacia dónde vamos. ¡Gracias!